El avance informativo de Trapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue. En solo tres años, sea un profesional técnico en enfermería, laboratorio clínico y farmacia. Obligan a conductor de vehículo poner en libertad a gallinazos que eran trasladados en su unidad. Cuando fue preguntado por qué los tenía cautivos, respondió que era para comerlos. Ciudadano que sufrió amputación de sus dos piernas y a pesar de su situación, es responsable de su madre de 82 años. Recibió ayuda de empresaria de recreo turístico, gracias a gestiones de su prefecto de la banda de Xilcayo. Continúan operativos a pobladores irresponsables que no cumplen el estado de emergencia. En Morales detienen a sujeto ebrio que trató de huir. Dijo que celebraba el cumpleaños de un primo. En la banda de Xilcayo decomisan net a vecinos que jugaban voleibol. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue. En solo tres años, sea un profesional técnico en enfermería, laboratorio clínico y farmacia.